¡Suscríbete al canal! ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Estamos acá con ustedes con la intención de traerle el estudio de la palabra de Dios para la ciudad de Chicago, para todos los que nos escuchan. Que Dios les bendiga mucho, que el Señor les ayude en todos sus propósitos. Dios les deseamos de todo corazón. Una vez más, estamos acá tratando de llevarle a ustedes una programación que pueda ayudar en su vida espiritual. Estamos con la intención de traer esta tarde un estudio de las Sagradas Escrituras en el libro de San Juan. Estamos tratando de hacer esto. No vamos a empezar el libro, sino vamos a trabajar desde el capítulo 14 del libro de San Juan Apóstol. La razón por la cual no voy a empezar el libro completo es, porque acaba de pasar la cuaresma, acaba de pasar una fiesta mundial casi, en lo que se refiere a lo que debería ser la celebración que el Señor Jesucristo que el Señor Jesucristo trajera a este mundo, con su muerte, esperanza para el mundo, que trajera a él esperanza para el mundo. Entonces, por eso se celebra su muerte, porque también al tiempo profetizado, el Señor Jesucristo resucitó conforme a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, por eso se hace la fiesta. Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que él tenía que morir, pero que iba a resucitar al tercer día. Cosa que ellos no creyeron ni antes ni después. Antes de morir Jesucristo, ellos estaban en duda de cómo sería. Esto no puede ser. Cuando murió el Señor Jesucristo, que le prometió a ellos que él iba a verse con ellos en Jerusalén, ellos tampoco lo creyeron porque todavía estaba Jesucristo por boca de María, que el Señor Jesucristo había resucitado y los discípulos no le creyeron. Entonces, pues, es una, como se dice, una controversia alegre por el simple hecho de que todos sabemos que el Señor Jesucristo resucitó y entonces, como se habla siempre mayormente, las organizaciones religiosas usualmente hablan de la misma cosa, que Jesucristo murió, que resucitó, que los romanos. Pero entonces, nosotros tenemos acá, y esto lo quiero traer precisamente por muchas personas que no son cristianos, pero les gustaría saber más de lo que se trata de Dios, de Jesucristo y de la relación del hombre con Dios. Porque en realidad, este, la religión, como he dicho, hace muy poco para informar a los creyentes de la relación entre Dios y el hombre, y entre Jesucristo y el hombre, y el Espíritu Santo. Entonces, por eso decidí hacer esto, porque creo que será de muchas bendiciones para el creyente que le gusta el estudio de la palabra de Dios, y para aquellos que le gustaría saber algo o tener una idea más clara. Porque en realidad, también hay muchas cosas que se dicen en los ámbitos religiosos, la persona que solamente conoce la doctrina porque le dicen, conocen la doctrina de su organización. Pero muchas personas, me da tristeza porque muchas personas que crecen en una religión, prefieren morirse antes de dejar esa religión, investigar si le están hablando la verdad o la mentira. Y entonces, este, en este mundo que estamos viviendo ahora, hay mucho más mentira que verdad. Bueno, yo estoy diciendo esto, y yo espero que las personas que me están escuchando me crean, que hay más mentira que verdad. Porque no hay más verdad que mentira en el mundo. No, mienten las instituciones, mienten los gobiernos. Hay como 10 o 15 organizaciones religiosas que yo conozco que viven en la mentira. Viven en la mentira. Viven en la mentira porque no siguen las escrituras. Personas que están haciendo organizaciones que profesan el evangelio. que ellos tienen una bandera que es enemiga de la palabra de Dios. Y ellos la propagan al mundo. Y entonces, hay otras organizaciones que ya se sabe, que han dicho, este, en ocasiones que Jesucristo iba a venir en tal fecha, que Jesucristo iba a venir en esta otra fecha, más de una religión. Y por eso que yo digo, que la religión, no, la religión, este, no va a poder salvar a nadie. Porque la religión puede tener miles de gente, entre ellas personas que son fieles a Jesucristo, que esas personas que son fieles a la palabra de Dios, y aunque esté donde esté, obedece lo que dice la palabra de Dios. Que por eso también han votado mucha gente de muchas organizaciones, porque las personas creen algo que han visto en la Biblia, le han llamado a su, este, a instructor espiritual, y le ha dicho que esto aquí en la Biblia dice diferente a lo que me han estado enseñando. Y finalmente la persona lo han sacado de la congregación. Entonces, yo digo, que, este, nosotros, los cristianos, el que se, el que conoce lo que es cristianismo, el que vive, obedeciendo las líneas que el cristianismo ha marcado para las personas que obedecen la palabra de Dios, y están, este, y están firme en la creencia de lo que dicen las Sagradas Escrituras. Entonces, pues, esa es otra historia aparte, porque el mismo Señor Jesucristo dijo que Él venía a buscar, que Él se iba, pero que Él iba a buscar, este, iba a establecer un espacio para todos aquellos que obedecen a Él, para todos aquellos que son cristianos, para todos aquellos que se, que conforman la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo es el conglomerado de todas las personas, no importa la raza, no importa el color, no importa la nacionalidad, no importa que sea hombre o mujer, niño o niña, si el Señor Jesucristo dice que Él viene a buscar a esas personas que se compenetran en lo que se llama la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo Él la señala en la Biblia en muchas partes y solamente pueden llamarse este hijo de Dios los que obedecen en este grupo de gente. No va a ser una religión por nombre que viene Jesucristo a buscar. La persona no tiene que estar en una religión por nombre, puede estarlo, pero debió obedecer primero a Dios que a los hombres. entonces si esa persona aunque no se conozca con mil personas más que están obedeciendo la palabra de Dios pase lo que pase, esas son las personas que Jesucristo viene a buscar a esta tierra. Esas son las personas que Jesucristo viene a buscar a esta tierra. Y en esta tarde vamos a estar señalando a ese grupo de gente que el Señor Jesucristo conversa con ellos y le explica y lo vamos a hacer así. ¿Sabes que usualmente hago el comentario de antes de empezar el estudio y este programa tiene la finalidad de traer un estudio bíblico y como el estudio es para aprender les sugiero que saquen lápiz y papel para que entonces puedan tomar notas para que puedan estudiar la Biblia para que puedan comprobar si lo que yo estoy hablando es lo que dice la Biblia porque el cristiano esa es una de las cosas que debe tener pendiente cada cristiano cada persona oígame de todas las iglesias del mundo de todo lo que puede haber que habla de Dios y esto todas las personas cada persona es responsable de la salvación de su alma no es el dirigente de la organización oígame bien no es el dirigente de la organización es usted el responsable de traer su alma limpia delante del Señor usted no va a poder venir el día de juicio adelante la presencia de Dios cuando usted se ha llamado y entonces a usted se le pregunte que hizo con el tiempo que el Señor Jesucristo que Dios el Creador puso a usted en su mano por eso está la parábola de los talentos ahí en la Biblia para que le dan a usted su trabajo y usted lo haga y usted se guarde limpio y haga el trabajo que le mandaron a hacer entonces cuando usted viene a la presencia de Dios el Señor le va a reclamar entonces en un momento usted se encuentra que usted va a preguntar pero y a reclamar que si yo iba a la iglesia tantos días y tantos este vigilia y pagué muchos diezmos porque este ganaba mucho y di muchas ofrendas y ayudé a mucha gente pero no pero usted no estaba obedeciendo el camino que el Señor le mandó y se lo van a aclarar porque usted se le van a preguntar pero que hizo con el tiempo que le di el trabajo que le dije que hiciera a usted que usted obedeciera mi palabra en este modo y que usted fuera este y a a socorrer a las personas que están necesitados y usted tiene un tiempo para usted servirle a Dios que hizo con ese tiempo ah pero yo yo iba a la a la iglesia a cual iglesia bueno allá al templo y bueno pero este y que hacía allí ah no yo este yo hacía todo lo que me mandaban pero usted nunca preguntó si lo que le mandaban estaba en la Biblia estaba en la palabra de Dios no porque allá estaba el líder que el líder me decía lo que yo tenía que hacer bueno ahí ahí empieza el problema entonces el responsable de su vida es usted no es el líder el líder va a pagar más que usted va a pagar mucho más caro que usted pero se van a perder los dos porque tiene que obedecer la palabra de Dios primero y después usted puede ver lo que las otras personas están haciendo y si usted ve que las otras personas no están haciendo como le dice la Biblia lo que usted está haciendo entonces usted como que tiene que alejarse de esa persona o de ese grupo de gente porque son muchas de las organizaciones que han llevado aquí en los Estados Unidos han conquistado personas y por cientos y miles se han suicidado porque le dicen que este es el camino y la gente lo sigue como si fueran este borreguitos entonces ahí está la situación bueno es decir que ya ustedes saben que vamos a estar trabajando en el libro de San Juan con la intención de ver la relación entre la relación entre la iglesia de Cristo entre la iglesia de Jesucristo en Cristo y los miembros de la iglesia por decirlo así los apóstoles eran miembros de la iglesia de Jesucristo son donde estén miembros de la iglesia de Jesucristo todos los María era la madre de Cristo era miembro de la iglesia de Jesucristo todos los apóstoles que trabajaron entonces todas las personas que estamos trabajando si nosotros nos ajustamos a los que ellos se ajustaron y aquí en la Biblia va a decir ahora en esta parte Señor Jesucristo está hablando con los discípulos preparando a la iglesia para que la iglesia de Jesucristo estuviera percatada de que se trata el cristianismo bien así es que quisiera que ustedes los que tienen la oportunidad de hacer notas que la hagan porque 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 la la seguridad de la salvación del alma depende de su empeño en entender que usted es el responsable de salvar su alma ok y entonces tratar entonces de acomodarse donde enseñan la Biblia porque si usted va a un lugar donde no enseñan la palabra de Dios desde Génesis hasta Revelación usted puede estar en problemas serios ese es un aviso para que sepas que este donde está parado si no se estudia la palabra de Dios desde el libro de generación desde Génesis hasta Revelación entonces usted debe saber entonces que está mal parado que usted está en una iglesia que usted está en una este organización pero usted no sabe usted usted no no ve si esa organización sigue lo que dice la palabra la palabra de Dios esta palabra es para enseñarse a los seguidores de Jesucristo para que los seguidores de Jesucristo se afinquen en la palabra de Dios que caminen sobre el manejo del poder del Espíritu Santo de la gracia de Dios y de la sangre de Cristo así es que así debe ser debe ser y debe ser eso de día de noche las 24 horas aquí no hay cristianos o sea aquí en el cristianismo no se aceptan los cristianos o sea digo el Señor no los acepta como cristianos a los que son cristianos de part time de trabajar parte de tiempo no estoy 24 horas bendito sea el nombre del Señor bien por otra parte le quería decir que nos busques en nuestras plataformas busquenos en Tuning Radio como Dimensión Latina FM baja nuestra aplicación en el Play Store de tu celular o tableta solo búscanos como Dímela FM visita nuestra página web Dímela FM punto com regálanos un like en nuestra página de Facebook búscanos como Dimensión Latina FM llámanos a cabina al 7736810047 Dimensión Latina FM tu radio por internet transmitiendo desde el norte de Chicago para la ciudad de Chicago y el mundo bendito sea el nombre del Señor bien nosotros estamos acá en el estudio del libro de San Juan por primera vez aquí en el ministerio del mensajero este su servidor José Acosta Padre Santo tú solo eres justo tú solo eres verdadero tú hiciste los cielos y la tierra el mundo y todo lo que en el mundo hay vengo a tu presencia o venimos a tu presencia todos los que estén pendientes conmigo también Señor para que tú nos bendiga y nos ayude para que podamos nosotros absorber el poder de tu Espíritu Santo el conocimiento de tu Santa Palabra y que nos ayude para que podamos caminar en este mundo Padre Eterno bajo tu sombra que nosotros podamos con el poder de tu palabra con el poder de tu palabra caminar delante de los hombres delante del mundo con la intención de traer al mundo tu palabra santa para tu iglesia para los amigos para las damas los caballeros para todo ser viviente que tiene uso de razón la palabra de Dios está en el aire en este momento en el nombre del Señor Jesucristo te suplicamos que nos dé de tu poder de tu gracia para poder traer el mensaje conforme a tu santa y bendita voluntad para que esté apropiado para nuestras necesidades en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo te lo pedimos amén bien hablamos en el libro de San Juan yo dije que vamos a empezar en el capítulo 14 pero lo vamos a hacer unos versículos antes donde en el capítulo 13 el Señor habla de lo que es el nuevo mandamiento cuando el Señor Jesucristo habla del nuevo mandamiento indica que había otro mandamiento entonces empezamos en el capítulo 14 de San Juan el evangelista y capítulo 14 versículo 31 dice así entonces cuando hubo un sólido dice entonces cuando hubo salido dijo Jesús el Señor Jesucristo está hablando aquí de una persona que fue a que estaba poseída y entonces el Señor Jesucristo sacó ese demonio de esa persona ok vamos a leer el texto ahí dice y mojando el pan le dio a Judas Iscariote hijo de Simón y después del bocado Satanás entró en él entonces Jesús le dijo lo que vas a hacer hazlo más pronto pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto porque algunos pensaban puesto que Judas tenía la bolsa que Jesús le decía compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres cuando él pues hubo tomado el bocado luego salió y era de noche entonces aquí hubo una pequeña nota equivocada porque aquí estaba hablando de Judas y parece que vi diferente el texto pero bien esto es la parte de la santa cena donde se termina donde se concluye la última reunión con los con los apóstoles antes de él este ir a presentarse para ser crucificado entonces dice así este es el nuevo mandamiento que Jesucristo le da a los discípulos ahora es glorificado el hijo del hombre porque ya vino la venta de él y Dios es glorificado en él si Dios es glorificado en él Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará hijitos aún estaré con ustedes un poco me buscarán pero como dije a los judíos así les digo ahora a ustedes a donde yo voy ustedes no pueden ir un mandamiento nuevo les doy que les amen unos a otros como yo les he amado que también les amen unos a otros en esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvieran amor los unos con los otros esa es la situación que el Señor Jesucristo le presenta a los discípulos cuando ya él está dispuesto para ser crucificado entonces Jesucristo le le está hablando con ellos mientras tanto en el versículo 36 del capítulo 13 dice le dijo Simón Pedro Señor a donde vas Jesús le respondió a donde yo voy no me puedes seguir ahora más me seguirás después le dijo Pedro Señor porque no te puedo seguir ahora mi vida pondré por ti Jesús le respondió tu vida pondrás por mí de cierto de cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces bueno entonces aquí seguimos con el capítulo 14 capítulo 14 versículo 1 dice no se turbe sus corazones crean en Dios y crean también en mí el Señor Jesucristo está hablando a los discípulos en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo se lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para ustedes o sea el cristiano que hoy en día celebre o no celebre este es importante que viva este concepto que el Señor Jesucristo presentó aquí digo celebre o no celebre porque hay muchas celebraciones que al Señor no le importa nada al Señor le vale lo que le vale una cucaracha una este ceremonia que se haga que no sea con la aprobación de él el Señor le dijo a Moisés cuando me traiga un este una ofrenda si me ofreces un cabrito asegúrate que no tenga manchas manchas quiere decir que no esté quebrado de un dedito que no tenga la oreja picada que no esté enfermo porque el Señor quiere una este limosna no una limosna una ofrenda que sirva una ofrenda perfecta ok y así como debe estar como está de limpia la ofrenda así debe estar su alma para que usted traiga a la presencia de Dios de otro modo usted puede ir dormir en la iglesia y levantarse en la iglesia hacer todo lo que quiera en la iglesia pero si usted no tiene la delicadeza de presentar al Padre Celestial una ofrenda que no venga con engaños o con maldad o con cosas ocultas entonces esa ofrenda no vale nada para el Señor no puede ser con dinero robado ni puede ser con engaños entonces está hablando aquí de la clase de iglesia que el Señor espera que esté lista cuando Jesucristo venga a esta tierra y dice el capítulo 14 versículo 3 dice si me fuere y preparara lugar vendré otra vez y los tomaré a mí mismo o sea tomaré a mí mismo está hablando que ya el cuerpo de los que le sirven a él ya es un solo cuerpo que está con Dios con el Espíritu Santo y las personas entonces eso es lo que habla el Señor nosotros somos un cuerpo con el Señor ok les repito otra vez dice no se turbe su corazón crean en Dios crean también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo se lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para ustedes si me fuera y preparara lugar vendré otra vez y los tomaré dice y tomaré a mí mismo o sea porque ya el cuerpo de nosotros es como que está compenetrado con el Señor con Dios y con el Espíritu Santo y si me fuera les prepararé el lugar vendré otra vez y tomaré a mí mismo para que donde yo estoy ustedes también estén ok entonces yo le estoy diciendo a ustedes todas las celebraciones que se han hecho y que están haciendo y que se hicieron en el mundo entero acerca de que se trata la relación de Jesucristo y los servidores no tiene mucho que ver con lo que se está haciendo y termina la gente borracho y manejando carro y despescuesándose por ahí y peleando en las fiestas que están haciendo que deben ser para celebrar al Señor eso no eso no es de agrado para el Señor aquí lo acaba de decir la Biblia trae un becerrito que esté limpio que no tenga una patita rota y que le falte un ojo no trae lo perfecto para el Señor el Señor trae algo que sirva en otras palabras bien versículo 14 4 dice y saben a donde voy y saben el camino entonces le dijo Tomás Señor no sabemos a donde vas como pues podemos saber el camino Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí bueno ahora aquí nosotros estamos viendo algo muy importante estoy hablando con la iglesia de Jesucristo porque entonces ya persona dice pero creo que está hablando ese hombre ahí si este la la iglesia son toda la misma la religión es toda la misma y mi líder es el mejor el más grande bueno yo solamente le digo que está escrito aquí en la Biblia si le vale a usted que se ponga a estudiar la Biblia por si quiere salvar su alma entonces dice yo soy el camino la verdad la vida nadie viene al Padre si no es por mí entonces todas las personas que usted oiga por ahí hablando o baba diciendo que hay otro camino para llegar a la presencia de Dios dígale que se calle el hocico que eso no es así que aquí está escrito en el libro de San Juan el capítulo 14 así dígale nada más sáquenle la Biblia en el libro 14 lea lo entero que lo va a encontrar bendito sea el nombre del Señor por eso hacemos libro por libro capítulo por capítulo versículo por versículo para que se pueda la persona nutrir de la palabra y defenderse también de los hijos del diablo que están engañando con falsas doctrinas versículo 7 dice voy a repetir el 6 que está bonito yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí si me conocieran también a mí podré conocerle dice conocerían repito si me conocieran también a mí conocerían y desde ahora le conocen y lo han visto o sea la persona está envuelta en este conglomerado entonces todos ustedes deben conocerme bien a mí deben saberlo porque ya habían estado tanto tiempo con el Señor todos los días pero lo que sucede es que el hombre tiene la mente finita mientras la de Dios es infinita y muchas cosas no la puede absorber por ejemplo aquí el Señor Jesucristo está tratando de explicarnos cosas a nosotros digo yo por si hubiese estado yo en ese momento me iba a pasar lo mismo y es que el Señor está tratando de que ellos entiendan por otro ángulo por diferentes formas para que entonces ellos estén firmes en lo que están creyendo dice si me conocieran también a mi padre conocieran y desde ahora le conocen y le han visto ok entonces quiere decir que aquí está diciendo que Jesucristo y el padre son lo mismo y nosotros unidos a Jesucristo somos lo mismo estamos con Dios con Cristo y con el padre entonces por eso el Señor dice esta palabra versículo 8 Felipe le dijo señor muéstranos al padre y nos basta Jesús les dijo tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al padre como pues dices tú muéstranos al padre bueno damas y caballeros que me escuchan hermanos y hermanas en Jesucristo que me escuchan aquí tiene usted un mensaje para que usted pueda pasar meditando por días el Señor Jesucristo le dice a este muchacho a Felipe tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al padre como pues dices tú muéstranos al padre o sea que en el tiempo que ellos han estado con Jesucristo y todos los milagros que Jesucristo hizo y todo lo que resucitó y todos los los enfermos que sanó y todas estas maravillas que Jesucristo hizo para esta gente todavía no le ha penetrado en el sistema cerebral ¿por qué razón? simple porque esto es más que cerebral esto es dimensional esto ya está pasando a otra dimensión está pasando a la dimensión del espíritu del padre de los conocimientos que solamente el padre puede hacer que tú lo veas así es la cosa solamente el espíritu de Dios puede hacer que nosotros veamos ciertas cosas entonces ahí está el asunto dice ¿no crees que soy en el padre y el padre en mí? las palabras que yo les hablo no las hablo por mi propia cuenta sino que el padre que mora en mí él hace las obras bendito sea el nombre del señor nosotros caminamos en esta tierra en el nombre de Jesucristo con el respaldo por eso siempre decimos en el nombre del padre el hijo del espíritu santo por eso por eso mismo nosotros tenemos que entender que la vida cristiana que vivimos nosotros la vivimos por Cristo porque murió con nosotros para él conectarnos con el padre para que el padre nos aceptara a nosotros de eso se trata esto acá bueno dice no crees que yo soy en el padre y el padre en mí las palabras que yo les hablo no las hablo por mi propia cuenta sino que el padre que mora en mí él hace las obras versículo 11 dice créeme que yo soy en el padre y el padre en mí de otra manera cree créeme por las mismas obras porque razón porque Jesucristo está haciendo algo que solamente lo puede hacer el hijo de Dios todas estas obras que estaba haciendo solamente la puede hacer el hijo de Dios entonces si tú estás viendo estas maravillas que yo estoy haciendo debería despertarte hijo eso lo que dice Jesucristo por ejemplo yo le voy a decir una cosa a ustedes yo he visto una maravilla que Dios ha hecho conmigo que yo no necesito que me muestre nada para yo creer en Cristo porque el Señor ha hecho una maravilla conmigo yo fui un hijo desechado de padre y madre y de familia y me dicen en mi país a lo que Dios te dispare por la voluntad del Señor y el Señor ha hecho cosas milagrosas conmigo tanto que hoy me encuentro yo aquí en los Estados Unidos de América tratando de llevar el mensaje de la palabra de Dios de aquel Jesucristo que me perdonó mis pecados y que me dejó sentir su presencia y me toleró todas mis faltas en el mundo donde yo no entendí primero y entendí después pero mientras yo no entendía la misericordia de Dios estaba conmigo entonces eso es lo que le puedo decir a ustedes eso se trata del evangelio la palabra de Dios se trata de esto de la piedad de Dios de la misericordia de Dios y entonces nosotros lo que es tenemos una alma debemos tratar de descubrir todo lo que hay ahí atiéndame bien de eso se compone la iglesia de Jesucristo de la persona que están siempre interesados de saber más de Dios para poder servirle al Señor bueno dice el Señor Jesucristo versículo 12 de cierto de cierto les digo el que en mí cree las obras que yo hago él las harás también y aún mayores bueno ya sabe que es lo que sucede puede ser como el apóstol Pablo que hizo maravillas después que Jesucristo se fue pero el Espíritu de Dios estaba con él entonces lo hizo porque Jesucristo solamente estuvo tres años y medio pero Pablo estuvo toda su vida después que conoció a Jesucristo para llevar la obra de Dios hizo una obra gigantesca bendito sea el nombre del Señor para la honra y la gloria de Dios por eso la hizo porque fue un hombre humilde y el Señor puso en sus manos el poder de su Espíritu Santo porque el Señor no puede poner a una persona que sea un baboso a trabajar con el Espíritu Santo ni hacer este ni darle dones porque luego se suben se inflan y que lo toca después y así le ha pasado a muchas personas y es triste ver eso bueno repito de cierto les digo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre por eso mismo que Jesucristo se va y era un corte tiempo y todo lo que pidieran al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo o sea todo lo que nosotros le pedimos al Padre se lo pedimos en el nombre de Jesucristo siempre al terminar la oración en el nombre de Jesucristo para que ese es el sello de fábrica del cristianismo ok para que Dios sepa que venimos de parte de su Hijo dice si alguno pidiera en mi nombre yo lo haré bendito sea el nombre del Señor el Señor Jesucristo va a hacer todo lo que bueno el Señor va a hacer todas las cosas conforme a la voluntad de Él para bienestar nuestro y yo soy una de las personas que le recomiendo a cualquiera nunca le pida a Dios nada de las cosas materiales que tú quieres lo que debemos pedirle a Dios que nos ayude a entender su palabra lo que debemos pedirle a Dios es que nos ayude para nosotros tener paciencia para hablar con las personas que están necesitados de Jesucristo para que nosotros andemos en el mundo haciendo todas las cosas que convienen para el cristianismo para que seamos ejemplos y para que nosotros agrademos al Padre Celestial ok entonces esta es la relación hermano en Cristo que me escucha amigo que me escucha iglesia de Jesucristo lo que estoy tratando de aquí de presentar es la relación entre Jesucristo y la iglesia ¿me entienden? el cristianismo las personas que obedecen la palabra de Dios esa es la iglesia de Jesucristo no es la iglesia local que está en la esquina o está allá en el bloque o la que tiene mil miembros un millón de miembros no, 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 no es la este grupo que estaba con Jesucristo le dije mira esto es así así, así que ustedes hacen esto ustedes son mi iglesia yo soy su casa el Padre Celestial nos arropas a todos bendito sea el nombre del Señor acuérdense de eso que esto es muy importante la relación entre el que se llama cristiano tiene que cumplir tiene que enseñarla con sus hechos a Dios y a los hombres bien vamos al versículo 15 de el libro de San Juan Apóstol del capítulo 14 dice si me aman guarden mis mandamientos bueno ya estamos por ahí y cuál es uno de los mandamientos ama a tu prójimo como a ti mismo y cómo tú amas a tu prójimo escúchame bien escúchame bien cómo tú amas a tu prójimo si tu prójimo es sangrón si tu prójimo es bebedor si él es fumador si él es jugador si él es una persona que le gusta la bronca ámalo como él es y en el momento que él esté sobrio tú le puedes entonces decir y a lo mejor él te puede entender porque él ve que tú no le estás echando a menos y muchas personas se han salido del lodo y han venido y han sido grandes predicadores por eso bendito sea el nombre del Señor bien versículo 16 yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con usted para que esté con ustedes para siempre o el Espíritu Santo no deja la iglesia todas las personas oigan bien en el momento que una persona que ya ustedes saben una persona quiere presentarse al Señor y decirle al Señor en su casa Señor perdóname mis pecados yo quisiera que tú me ayudes para que yo sea igual que Jesucristo que los apóstoles yo quiero servirte el Señor le escucha a esa persona porque siempre el Señor no lo va a rechazar entonces esta persona viene y encuentra donde le enseña la palabra de Dios aunque no sea libro por libro capítulo por capítulo pero cuando llegue así pues ya mucho mejor será pero entonces esa persona este que se presenta al Señor así el Señor le busca le va a dar la información en su santa y bendita palabra en este libro que estamos hablando ahora nosotros estamos hablando aquí entre lo que es la relación del cristiano de la persona las almas de Jesucristo y el Padre o sea todos tenemos que estar envueltos así en esa en esa trinidad bendito sea el nombre de Dios Señor el Padre Señor Jesucristo el Padre y el Espíritu Santo entonces nosotros estamos ahí envueltos dice yo rogaré al Padre y él le dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre versículo 17 y el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir oígame bien porque no lo ve ni le conoce pero ustedes le conocen porque mora en ustedes y estará en ustedes ese el Espíritu Santo está entre el cristiano el Espíritu del del cristiano nada más tiene que aceptar y el Espíritu Santo viene y te mantiene toda la vida con Jesucristo y te da potencia para que tú puedas seguir hacer las cosas bien delante de Dios y para que tú puedas ser una persona este ejemplar aquí en esta tierra bendito sea el nombre del Señor yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre el Espíritu de verdad así se le llama al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero ustedes le conocen porque mora en ustedes y estará en ustedes bendito sea el nombre del Señor óigame el Espíritu Santo está en nosotros por eso nosotros podemos hacer muchas cosas que otras personas no la hacen este y una persona que vive una vida cristiana que le obedece al Padre Celestial tiene una la presencia de Dios siempre está con estas personas porque es razón porque el Espíritu Santo siempre está a su alrededor entonces versículo 17 el Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero ustedes le conocen porque mora en ustedes y estará con ustedes gloria a Dios las cosas que pasan a una persona que tiene la presencia de Dios que el Espíritu Santo está con la persona la vida que vive en esta tierra es una vida bendita y este es una cosa que está en el misterio de Dios en lo que nosotros no podemos ver de Dios y en la maravilla de Dios todo eso está ahí porque le digo vale que usted conozca al Señor que usted entregue su alma al Señor usted se entregue al Señor y entonces para que funcione eso la persona tiene que entrar en el en el grupo de las personas que nos juntamos esa es la iglesia de Cristo para servir al Señor entonces este esto que estamos aquí tratando hoy ya le dije a ustedes para que nosotros tengamos una idea de cómo es el asunto del cristianismo entre lo de la iglesia de Cristo que es una unidad entre Cristo Dios el Espíritu Santo las personas que se entrega a Dios y que le quiere servir al Señor el Señor Jesucristo dice no los dejaré huérfanos vendré a ustedes todavía un poco y el mundo no me verá más pero ustedes me verán porque yo vivo a ustedes también vivirán gloria al Señor bendito sea el nombre del Señor si el Señor Jesucristo vive nosotros vivimos el Señor está pendiente a nosotros su Santo Espíritu está siempre con nosotros bendito sea el nombre del Señor en aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes esa es la relación escúrame bien esa es la relación entre lo que es la iglesia de Jesucristo es una relación entre el Padre Jesucristo el Espíritu Santo y ese es el cristiano y esto está en la Biblia para que nosotros lo veamos aquí y nosotros sabemos que cuando caminamos por la calle vamos con compañía y cuando nosotros este servimos a alguien tenemos compañía y cuando nosotros desechamos la maldad tenemos compañía bendito sea el nombre de Dios o sea te estoy hablando para todas las personas que se creen que porque van a la iglesia siempre porque van los tres días los cuatro días los siete días y porque dan ofrenda y porque tienen mucho este aparataje de cosas que le dicen que son dioses o son santos pero que no se mueven entonces eso no es así esto es aquí en espíritu con el Señor gloria al Señor dice el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama ok así es la cosa no tú no puedes bregar con una con una este pedazo de papel ni ni de cemento el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama o sea que usted tiene que estar vivo y el espíritu que está con usted tiene que estar vivo es el espíritu santo que está con nosotros no más nada dice el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mí será amado por mi padre y yo le amaré y me manifestaré a él bendito sea el nombre del Señor así que esta es una relación entre la iglesia entre el hombre aquí en la tierra hoy en el milenio que estamos viviendo ahora este él esa es la relación que debe existir en el cristiano aunque se acabe el mundo ok con Dios les dijo Judas no el Iscariote Señor porque el nombre ese de Judas en ese tiempo también era muy popular Señor como es que te manifestará a nosotros y no al mundo respondió Jesús le dijo el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él óigame bien y vendremos a él y haremos morada con él entonces como estábamos hablando ahorita en este cuerpo de nosotros nosotros tenemos el Espíritu de Dios que está con nosotros ok el Espíritu de Dios que está con nosotros la presencia de Dios está con nosotros Jesucristo está con nosotros o sea que nosotros porque la unipresencia de Dios abarca todo lo que hay en él en él en la totalidad del globo y más allá versículo 24 estamos en el capítulo 14 del libro de San Juan el que no me ama no guarda mis palabras bueno hay una cosa es decir yo soy cristiano y la otra cosa es este ser cristiano y la palabra que han oído no es mía sino del Padre que me envió el que no me ama no guarda mis palabras y las palabras que han oído no es mía sino del Padre que me envió ok para que tengan una idea que si oye las palabras de Cristo es la palabra de Dios que están oyendo les he dicho estas cosas estando con ustedes más el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho bendito sea el nombre del Señor o sea el Espíritu Santo siempre está con el cristiano por eso nosotros podemos caminar cualquier cosa que venga siempre equivocada nosotros conversamos con el Señor hablamos con el Señor y siempre confiamos que si ese es el momento en que usted le toca su partida usted va para buena presencia la paz les dejo mi paz les doy yo como dice no como el mundo el mundo la da no se turbe su corazón ni tenga miedo han oído que yo les he dicho voy y vengo a ustedes si me amaran y les habría regocijado porque he dicho que voy al Padre porque el Padre mayor es que yo ahora lo he dicho antes antes que suceda para que cuando suceda crean gloria al Señor no hablaré yo mucho con ustedes porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó así hago levántense vámonos de aquí Padre Santo tu solo eres bueno tu solo eres justo tu solo eres verdadero tú hiciste los cielos y la tierra el mundo y todo lo que en el mundo hay bendice a todas las personas que han escuchado ayúdanos para que nosotros podamos seguir tu camino en el orden que se debe para agradarte en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo te suplicamos Amén Hace tanto tiempo yo compré una iglesia apresó de sangre entre crudo dolor hace tanto tiempo que enví a mí para rescatar lo que se perdió Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen que es la del amor que no se confunda entre tanta gente que sea distinta solo como yo que no se divida como suele a veces entrando en contiendas y en discusión buscando alcanzarse el más grande que el otro si en el universo el grande soy yo yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión yo quiero una iglesia que sane al herido que rompa cadenas liberte al cautivo que aclara la mente el que está confundido y que hable verdad yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza y alma angustiada yo quiero una iglesia que se sane la herida de esta humanidad yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz donde mi palabra sea su alimento allí quiero morar yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono me dé ese lugar una iglesia que sepa hacer diferencia entre el miel y el mal donde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo a Dios aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error iglesia despierta ya llegó el momento de tu redención yo quiero una iglesia yo quiero una iglesia que sane al herido que rompa cadenas liberte al cautivo que atrae la mente al que está confundido y que hable verdad yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza y alma angustiada yo quiero una iglesia que se sane la herida de esta humanidad yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz donde mi palabra sea su alimento allí quiero morar yo quiero una iglesia que sane al herido que rompa cadenas liberte al cautivo que aclare la mente al que está confundido y que hable su verdad yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza y alma angustiada yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz donde mi palabra sea su alimento allí quiero morar y si no se sientan seguras y si no se sientan seguras que se sientan seguras que no se sientan seguras Cita nuestra página web, dime la FM punto com.